¿Cuánto trae? 10 pares creo yo Así, sí Mi mamá tramposa no les contó No, ahí dice 10 pares ¿Cuánto hace inglés va usted? Ahí está ese sartén, vení ahí Vení a cocinar Ah, y la Sofía va a cocinar, dice Ah, Samantha Se rayó, ¿es solo para él? Sí, casi solo para niños Mi mamá Dos reglas de madera, bien bonitas Ajá, tal vez solo si ya no lo quiebran Jajajaj Lo bueno es que la Yadri ya no le va a pegar ¡Platos! Yo no quiero platos Mira, qué lindo Ay, qué lindo, son platos Mira, doña Berta Tan bonitos, ¿verdad? Yo pensé que eran de vidrio ¿De qué son de plástico? Sí, pero se ven como china Pero se ven como china Sí, qué bonita También ven Miren Cómo avanza la tecnología Por fin, para usted Hoy sí Otra gorra está bien bonita Ahí hay otra gorra, está bonita la gorra Sí, eso está bonita Sí, está bien bonita Y abajo, ¿verdad? Otro sumadero Miren para mi papá ¡Qué buena fantaleza! ¡Mamá, abuela! ¡Mamá, abuelita la camisa para mi abuelo! ¡Mire, mamá! ¿Qué cabeza ahí, Sofía? Bueno, hoy sí sacaron toda la ropa ¿Ya se cansaron? Sí Está pasando Ahora lleguen los trozos, güey Bueno, Nachi, ya sacaron todo Ya Hasta ahí ya están ellas adentro Ya no hay nada, ¿verdad? Ya no hay nada Bueno Vamos a mandar regredos a la Sofía ¡Miren qué gran bendición mandó Carmen Rodas! ¡Hola! Ahí los que se metieron se nos van a llevar Que se la lleven, ¿verdad? Bueno, venía ropa, útiles escolares, zapatos Mochilas Mochilas Maletas De todo, ¿verdad, doña Loidy? Doña Loidy, ¿algo que le quiere decir usted a Carmen Rodas? Sí Me quedé sorprendida Con la otra vez Porque sí, fue una sorpresa Para mí cuando Adán me dijo ¿Sabes quién va? Venga para acá, doña Loidy Porfa, es que por el contraste de la luz ¿Es donde? ¿Aquí? Ahí está Sí Me dijo, ¿sabes quiénes van a llegar? ¿Quiénes? Los de Gurchapim van para allá Créame que yo de este alto brinquete No, tan chula Sí, te das cuenta a veces cuando las cosas se ve que todo va mal Siempre hay una luz Una luz de esperanza, lo que les hemos dicho, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros pretendemos Usted pues fuera de cámara nos estaba contando unos problemitas personales, ¿verdad? Pero esa sonrisa que usted tiene ahorita es la que a nosotros nos gusta ver Que usted se olvide de sus problemas Y que aparte de eso, pues usted puede ayudarse, ¿verdad? Porque esto pues les ayuda a ustedes Como dice usted, iba a comprarle pantalones a su hijo Y ya vienen pantalones, vienen para todas las nenas Vestidos, playeras, gorras De todo, un poco, hasta un sartén Hasta un sartén viene, entonces Un cuchillo, ¿verdad? Entonces viene de todo para todos, un poquito ¿Verdad, doña Loidy? Sí, y gracias a la persona Carmen Rodas Carmen Rodas Por pensar en todos nosotros Y en mandar esta bonita ayuda Que sí nos alegró bastante Porque como le digo, no sé si vinieron el momento Bueno, sí, la verdad sí vinieron el momento Que, como dice usted Después de, o sea, de lo que yo estoy pasando Y verlos, no por interés Porque ante los ojos de Dios yo no soy aprovechada de nada Y lo mucho, lo poquito que a mí me han regalado Yo lo he sabido apreciar Y esto es demasiado para nosotros, para mí Y le agradezco bastante que nos haya tomado en cuenta Y la verdad me había puesto muy triste Porque ya no me había venido a visitar Pero como le digo, me sentí muy mal Me sentí triste en el último comentario que di Que dice que nosotros tenemos dinero Que nosotros somos aprovechados De que usamos esta casita solo para pantallar Y yo quisiera invitarlos A ustedes, a que vayan a la casa Porque cualquiera podría mirar de afuera Decir, sí, es una casa que aquí Pero no saben la necesidad que hay adentro O sea, entonces ustedes viven allá Acá aquí viven sus suegros Sí, entonces ya que ella nos está invitando Pues vamos, ¿verdad? Vamos, Diego Déjeme Ay, ayuda, ayuda A la Sofía nos vamos a mandar de regreso para Estados Unidos Entonces esta es la gran munición Lo que vivimos Y hemos sabido aprovechar el dinero Que nos hemos ahorrado con las ayudas Que ustedes han traído Tenemos cachito ¿Qué tiene? Y nunca habíamos tenido Marranito ¿Eso es con las ayudas que hemos traído? Sí, sí ¿Seis? Sí, son seis Pues yo la felicito De verdad que ha sido la mejor inversión que usted ha hecho Porque Es raro que alguien invierta Yo no lo había dicho Pues de hecho sí, pensaba Y decía yo Me da ganas de Porque yo estoy contenta Estoy muy feliz Incluso un día le dije Adán Yo quisiera grabarles un video Y mandarles a ellos Que estoy contenta Pero a la vez dije Podrían pensar De que yo quiero que vengan otra vez Entonces dije yo Mejor lo dejé así Y le digo Adán Ellos no toda la vida Nos van a ayudar Hay que ver qué se hace Porque si no el dinero Ay qué bonito comer bien Y mientras tanto Las enfermedades vienen Y como le digo yo A ellos ya más grandecitos Una enfermedad Uno solo los vende Y ya O para Exacto Lo sacan de apuros a uno Sí Pero la verdad es que nadie nos había dicho Lo que nosotros siempre les hemos dicho A nuestros casos Que las ayudas no son eternas Y buenas cosechas de aguacate tienen Acá viven ustedes Sí Sí Como podemos ver Pol Pol Sí Es que es obvio Pues verdad Que son personas De escasos recursos Desde el primer momento Que los vimos allá trabajando Eso Es el trabajo No cualquiera lo hace Doña Loidy Es un trabajo muy digno Como hemos dicho Verdad Y muy sacrificado Porque Son permiso Sí O sea El hijo El varón fue que Él ahorrando Pudo comprar esto a su cama Ay nene Que trabaja con don Adán Esta 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 ¿Cómo se llama De la misión De don Adán Josué Alexander ¿Y aquí quién duerme? Aquí duerme Jimena Ay mi vida Con cajas de Pero con pollo no Pero mire Su camita Son cajas de De agua De agua Gaseosa ¿Quién es Jimena? La que está triste Ay mi vida ¿Por qué está triste la Jimena? ¿Por qué está triste? Porque se fue la hermana Ay ya 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 Ay ya ya Y aquí duerme Sofía Sofía La que vamos a mandar de regreso Mi princesa Que la que quiere Resorte ¿Cómo? Resorte Te lastiman los resortes Te lastiman Sofía ¿En dónde en la espalda? En la espaldita En mi pierna Enseñare tu rayón En esa no Por aquí También ahí se le salen los resortes Y aquí duermen Ella y Samantha ¿Aquí está el resort? Quiero ver mam ¿Puedo levantar acá? Sí Ay sí Ay sí Ay sí Lástima ¿Y usted con él allá? No aquí Lo que pasa es que yo Esto es de usted también Sí Pero en algún momento Yo tenía una paca Porque me ha gustado De una de mil maneras Tratar de ayudar Entonces yo tenía Una de mi paquita allá Pero No sé ni qué fue Lo que me pasó Pero me desesperé Y ya no vendí No sé Si era normal O no sé Y entonces ya no Ay mi vida Por dormir así En tu camita Por eso mamá Y Ya no Ya no Entonces Este cuarto Se quedó Abandonado Pero le estaba diciendo A Dan Que Vamos a A dividir Porque Para que tengan Más espacio Sí Porque como van creciendo Verdad Ya necesitan Privacidad Ajá Pero Salgamos Pero qué bueno Doña Loisy Que usted tenga Este pensamiento De Como dice usted Aprovechar la ayuda Y invertir En el sentido De invertir Ajá Y Por eso yo Los quería invitar A que vinieran Porque Qué fácil Es juzgar Qué fácil Es decir Las cosas Pero la persona Y me imagino Que ha de ver Esos videos Porque siempre Están al pendiente La persona Que puso Un mal comentario Que me hizo sentir Muy mal Usted no viene Aquí A mi casa A ver Si las niñas Les falta Un plato de comida Si tienen ropa Qué fácil Es Usar los dedos Subir un mal comentario Qué fácil Pero muy difícil Es venir a tocar Las puertas De esta casa Como estas dos personas Lo han hecho Hasta hoy Y como les digo Yo Y no Por interés Por Dios Que yo no tengo Ningún interés De nada Porque No Nunca me Me educaron De esa manera Sino que Yo quería demostrarle A la persona Que hizo Que Teníamos dinero Y solamente Que tengamos otra casa En otro lado Pero de lo contrario Nosotros aquí vivimos Aquí dormimos Y este es nuestro hogar Tristemente Pero este es nuestro Nuestro hogar Tal vez les faltan Comodidades Doña Loidy Pero lo más importante Que ustedes tienen Es la unión Y el amor Que se tienen Entre familia Verdad Que nos han dado Muchas buenas lecciones Y yo los felicito Porque a pesar De sus carencias Los muebles Es algo que Es un mueble No tiene sentimientos Ni nada Pero lo que más Reina aquí Es el amor Y es lo más importante Para que Una familia Y prosperen También Porque es Todos agarrados De la mano Para mi almuerzo Y pues ahorita Él está trabajando Allá De hecho Está bien malo También No sé Que le agarró Porque duelen los huesos Dice que tiene Muchos vómitos Pero ya no está Tapando bachas ¿Verdad? Porque hemos pasado Y no lo hemos encontrado Como él ha podido Hacer sus cositas Cuando hay cosecha De pruta Entonces Gracias a Dios El año Que pasó En el zapote Él pudo Le ofrecieron Una Su camionetilla Muy barata Por decirlo así Y La La enganchó O sea La compró Pero le está dando Tanta lata Que Me imagino La azulita Que está ahí Miren Que está descompuesta Está desarmada Y él Tiene que ver Cómo trae su fruta Porque Don Hay fruta Anda cosechando Ahorita Sí Lo que es El aguacate Eso es Eso es Si quiere Vamos Eso es poquito Él y el nene Son los que van Ay Qué grandote Mírate Para la víctima Eso es familiar Esto lo venden ¿En dónde Doña Lloyd? Fíjese que Esto lo viene A traer Un don De guate O sea Que usted Vende la cosecha Una vez Ya toda Adán Nos compra Por cosecha Y El patrón También lo viene A traer Por mayor Esto se va Directo Para la terminal Ajá Y esto es Lo que Él se está Dedicando Ahorita Por eso no lo hemos visto En la carretera Sí Qué bueno Pero nos alegra Que estén ahí Poco a poco Sí Gracias Sí doña Lloyd Me alegra mucho Que ustedes sigan En esto Verdad De ver cómo Sobrevivimos Verdad Porque No podemos Quedarnos de los brazos Cruzados Como dice usted Un vivo ejemplo Verdad Que aquí todos Trabajan Exacto Y qué bueno A mí también Me gustó mucho Venir otra vez Y visitarlos Ya teníamos tiempo De no hacerlo Y esperamos en Dios Que ustedes pues Puedan seguir recibiendo Ayudas Mamita Que sabemos Que son personas Que lo aprovechan Al máximo Y eso pues Nos alegra a nosotros Exacto Y su suegro También está mal De los huesos Ha sido úrico Ya se ha tratado Pero no No lo quiere ¿Cómo artes? Ha sido úrico Ajá Sí porque Si se dan cuenta Ahorita Está apenas A veces le llega La gran rodilla Así Úlu Sí Entonces Esto es lo que pasa Aquí por estos lados Y como Me decía Ahorita yo me siento Tranquila Porque yo le decía A Dan Tal vez la gente Piensa De que nosotros Tenemos buenas cosas Que somos aprovechados Y como yo le digo A Dan Nunca les he mentido Yo Porque nunca me ha gustado Mentir Siempre he sido honesta Y ahorita Y ahorita me voy a quedar Un poquito más tranquila Porque ustedes ya vieron Donde Donde vivimos Y me siento Tranquila Y me siento feliz De verlos Nuevamente Y le traen A mi estreno Igual nosotros Que había sido Su cumpleaños Sí es cierto Y nosotros pues Contentos Van Nancy Siempre en cada entrega Y volver a verlos También a todos Exacto Y gracias a Carmen Rodas Que fue ella La que nos ¿Cómo decirlo? Nos Nos trajo Esta hermosa oportunidad De regresar nuevamente A este caso Así que Gracias Bueno Entonces nos despedimos Y decimos Adiós a las Yo Sofi Yo nena Yo nena Falta una Falta una